Espero que no se quede colgado esto. Ah, vale, vale. Se ha enviado a la prehistoria. Uy... Uy, cuidado que viene la rata. Sí, 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 ese... No da tregua, es que... No da tregua. Se empieza a acercar a la pantalla... Hala, a casa. Cuidado con los pájaros estos. Los velociraptores... Coño, velociraptores no. ¿Cómo se llaman? ¿Peteroláptilos o algo así? Eh... Aerodáctil. Tirales... Creo que son de tipo tierra y volador. O sea, tira... Con un ataque de tipo agua... Yo de eso ya no me acuerdo mi... Los bajas rápido. Mi brigada Pokémon ya pasó. Ya soy muy malo yo a eso ya. No me acuerdo nada. Encima ahora han metido un huevo de cosas nuevas. Estoy mazo de perdido. Además son más feos que... Bueno, sí, eso también. Los diseños nuevos son un poco... Había que coger al jefe de arte... De los nuevos Pokémon y... Y quitarle la bebida. Porque ya lleva varios Jintoni bebidos. Vaya tela. Estamos jugando a jugar a las tortugas niñas hablando de Pokémon. ¿Pero quién coño son estos? Ay, va, te he quitado la vida. Que llevan un casco. ¿Eso qué es? Esos estaban en la prehistoria estos tíos. Debes ser. Joder. Esto es cultura. Y tú matas a estos tíos y salen explosiones. Que son robots o... Creo que son robots, sí. No sé. Serán robots, ¿no? La verdad es que no sé. En los cómics eran personas. Y en las películas, pero... Pero no lo sé, la verdad. Igual no están violentos y matan robots en vez de personas. Que salieran vísceras y huesos y... Claro. ¿Ves estos tíos con martillo? ¿De dónde coño han salido? Estos salían en la serie, pero no sé de qué cojones salían. Ya, pero me refiero. Que estos... Nos mandan a la prehistoria y salen estos tíos. ¿Cómo es esto? Estos son los cromañones de aquella época, a veces, no sé. Inventaron los martillos y están pesados con los martillos, joder. ¡Hammer time! ¡Hala, hala! Que hay un contador de muertes arriba. ¡Uy! Yo me quiero... ¡El dinosaurio! ¡El mío! ¡Cógelo! ¡Qué carajo! Se ha escapado. ¡El dinosaurio! ¡Viene, viene, viene! ¡Cógelo, cógelo! No sé. No se puede, ¿no? ¡Coge, coge, coge! ¡Ah! Se va corriendo. No sé, en este tipo de juegos siempre se suelen poder coger los bichos. Oh, te han quemado toda la cara. Sí. Si estuviéramos jugando al... Nos ha quitado poca vida, precisamente. Sí. Ey, esos 62, ¿de dónde han salido? Ha sido el chino que ha sido un acto generoso. Me ha metido una tarjeta de regalo del iTunes ahí en la máquina. Te ha dicho, a este invito yo, ¿no? Sí. Y han metido 70 créditos. ¡Oh! ¿Cómo se le da esto? Ah, vale. Joder. Man, I just had a cap hour. Esto me recuerda a una versión porno que hay de unos juegos de Disney. O sea, de unos dibujos de Disney, que no me acuerdo ahora mismo cuáles son. Que durante la serie se enfrentan a una bestia viscosa de estas. Ya me puedo imaginar yo lo que es. Y hacen ahí un invento... En una página de estas hacen un invento ahí con el este. Que secuestra a las super heroínas y bueno, 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 bueno. Madre mía. Si es que está todo inventado, eh. Te mata, te mata. Joder, me ha matado otra vez. Ya tengo que meter créditos. No sea que se me gaste los 60 que tengo. Oye, pero este bicho no muere. Es que no sé qué cojones es esto, por cierto. No le he visto en mi vida a este bicho. Ya está, ya está. No sale, no sale, no sale. Está a puntito ya. Joder, me ha matado otra vez. Ya está, ¿no? Ah, no. Está a puntito de caramelo. Me estoy dejando la muñeca porque... Esto no se ha configurado bien y tengo el control y el alt. Y están muy separados y me estoy dejando los dedos. Yo me lo he puesto todo en la... En la Z, en la X, en la C y todo eso. Que lo tengo a mano. A ver, me lo voy a intentar cambiar rápido ahora. ¡Corre, corre, corre, corre! Corre que no llegas, eh. Póntelo en teclas fáciles, así que no esté muy lejos. Ya, pero es que no... No me lo guarda. A ver ahora. Ahí va, que vamos a ver a Colón. Ahora, 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 ahora. Ahora es otra cosa, claro. Buf. Y aún así lo tengo configurado mal, tengo los controles al revés. He puesto... Bueno... Oh. Estos cabrones te lanzan flechas. Con fuego, además. Mira, están los cabrones estos. Sin martillo, por lo menos. Ah, es que se han venido a... Se vienen con nosotros a las épocas históricas. Ahí va. Tu, cuidado, que hay tablones en el suelo. Voy a activar esto. A ver qué pasa. Ahí va. Pues no ha sido bueno, eh. Pues no ha sido buena idea, eh. Mejor no tocar eso, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado. Tiene un cañón, tiene un cañón. Sí, pero no lo usa. Porque no le dejas. Es que igual, sí. Oh. Vienen aquí todos. ¿Te imaginas que ahora esto no se está grabando? Bueno, al menos no pasamos el juego, joder. Ahí va. Tu, que se lanzó a un Hadoken. Oh, bomba, bomba. ¿Cómo has hecho eso? He cogido la bomba esa. Es una habilidad especial del personaje. Cuidado con los remaches en el suelo, que son tablas sueltas. Creo que sí, que sí... Te da... Ahí va. Que si le das a 50 tablas a la vez, te dan un logro. ¡Oh! Ahí va, vaya hostia me he metido. Como que me ha matado de un golpe. Pues ya llevamos 20 minutos grabados. Lo mismo nos pasamos el juego. ¿Cuántas pantallas son? Eh, creo que es... Después de esta, creo que vienen dos más. Dos o tres más. Ah, entonces... Viene una que es como un tren. Otra que es como una especie de ciudad del futuro. Uy, que la vea, uy, que la vea. Se está pegando esto. Ya está, ya está, ya está. Ahí va. Encima... Encima no creas que se desactivan, eh, creo. No, no, se quedan ahí. Corta el torre, Luis Fe, que... No, no, está todo, está todo chapao. Ya se encarga el FBI de... ¡Oh! Mierda, mierda. Uy, vida. Joder, le he dado sin querer a la pantalla de... De cambio de botones y no veía nada. Mira, ahí abajo uno se ha quedado atascado. Ahora le desatasco yo. Ah, entonces te dejo. Cuidado que hay rayos. No sé si son los... Y esto... ¡Uy! ¡Ostras! Son los de la peli. Estos son los de la peli, los de la peli. Sí. Voy a meter créditos, voy a meter créditos. Que no tiene buena pinta. Vamos a por este primero. Joder. Uy, que viene el otro, que viene el otro. Creo que había un truco para que se golpearan entre ellos. Así, cuando cargaban... Si el otro estaba en medio, creo que se daban. O lo mismo lo he soñado, que también es posible. Uno está ya casi jodido. Está a punto, está a punto. Estamos dando los créditos ahí como cabrones. Como si no hubiera mañana. Estoy aquí en... Me están haciendo un sandwich. El pollito... El pollito está a punto ya, eh. El pollito está... ¡Uh! Joder. Pero me están dejando fino a mí. Somos inmortales hoy. Joder. ¡Oh, salta! Pues hay un arcade de X-Men, que es para 6 jugadores. ¿6 jugadores? Sí, sí, sí. 6 jugadores en pantalla. Imagínate cómo tiene que laguear eso. Pero tiene pinta de ser divertido. Joder, que no muere. Anda, mira. Se convierten en el muñequito. O sea, en el muñequito. Oh, qué monos. En el bicho antes de transformarse. ¡Uf! Vaya meneo. ¡Qué torta! Te se está confiando, eh. Bueno, 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 bueno. ¡Ahí va! Está cheto. Tú, tú, mira. He aprendido a hacer algo. Vale, ahora no me sale. Eso, eso. No sé cómo lo he hecho. Pero al parecer puedo dar batazos con la espada. ¿Con qué espada? Con la mía. Ya. Ya.